Andalucía ha sido siempre un lugar privilegiado para el paso de aves migratorias, lo que propició desde antiguo la adopción de una modalidad de caza muy peculiar con gran tradición en el resto de Europa, el silvestrismo. El único fin de esta caza sin muerte es el adiestramiento de los pájaros para los concursos de canto. En Andalucía solo se permite la captura de jilgueros, verderones y pardillos en dos periodos de diez días cada uno, en otoño para la cría en cautividad y en verano para la selección de cantores. Las capturas se realizan con redes abatibles que no sobrepasan los ocho metros de longitud y que se fijan al suelo con la ayuda de varales o palos, preferentemente en las zonas llanas y desprovistas de vegetación, recibiendo el nombre de puestos o posturas. Luego se pasa a la minuciosa instalación de cimbeleras o jarillas sobre las cuales irán sujetos unos pájaros amaestrados. La zona es camuflada con una fila de ramas de arbustos silvestres según las preferencias de las especies permitidas. Colocados estos cebos naturales, se instalan alrededor una serie de reclamos en alto sobre unos palos. Los pájaros jarilleros van provistos de unos diminutos tirantes con una anilla giratoria que reciben el nombre de bragueros y que facilitan su colocación en las cimbeleras. Las capturas se efectúan con las primeras luces del día. En ese momento, los reclamos empiezan a cantar con más fuerza, llamando la atención de sus congéneres, al tiempo que el pajarero manipula la cimbelera con un cordel, haciendo revolotear al jarillero. Una vez que los pájaros se posan dentro de la red, el pajarero tirará de un cebo principal y una malla se cerrará sobre la otra impidiendo cualquier posibilidad de escape. Los silvestristas solo pueden capturar un máximo de cinco pájaros por día de salida, estando obligados a soltar el resto convenientemente anillados y a llevar una cartulina de acreditación y control de las capturas seleccionadas. Los pájaros atrapados se desenredan, procediéndose a la selección de los machos. Las hembras siempre se liberan en las capturas otoñales. Los silvestristas constituyen hoy un colectivo cinegético muy concienciado en lo que respecta a la necesidad de cumplir todas las normativas de la administración para la protección de esta avifauna excepcional. Para la cría en cautividad de estos frigílidos, se preparan unos voladeros. Esta no es una empresa fácil, ya que necesita tiempo, dedicación y paciencia. Tarea a la que se entregan con pasión estos amantes de las aves silvestres. Que no echen estos pescidillos a barato que compran a tres pesetas al kilo y está matando, que esto no está dejando ni un pájaro silvestre del campo. Y prueba evidente está que todos los pájaros que son insectívoros se están terminando completamente. Eso no tenemos como para nosotros cuando los cogemos, que nosotros lo que cogemos son los hirgueros, los verdones y los pardillos. Los otros pájaros, ¿por qué no hay tampoco? Evidentemente es porque los pájaros los están matando los pesticidas. Una vez realizada la selección de los pájaros reproductores, los silvestristas están obligados a soltar el 30% de las capturas realizadas en el periodo permitido después de su anidamiento correspondiente.